Hoy en Negocios en tu Mundo, Frisbee, una historia de amor, con Alfredo Hoyos Mazuera y Liliana Restrepo Arenas. ¿Cómo el servicio hace la diferencia en una empresa? Con Felipe López. Más allá de una cadena de restaurantes muy acreditada en un país como Colombia, Frisbee es una compañía que tiene un propósito superior, una historia interesantísima de amor y además ejerce el capitalismo consciente. Y esos son los temas que vamos a tratar con los cofundadores, con Liliana Restrepo y con Alfredo Hoyos en este segmento de Negocios en tu Mundo. Aquí empezamos con Alfredo Hoyos y enseguida vamos a tener aquí a Liliana Restrepo para hablar de esa historia de amor, pero empecemos por contar cómo es ese nacimiento de Frisbee en el año 1977, que es en Colombia muy reconocida con el tema de los pollos, pero que al principio nació como una empresa de pizza. Claro, lo que pasa es que desde el año 1976, un año antes, yo me di cuenta de que en Pereira no había pizzerías, no se conocía la pizza, solo los que habían viajado afuera la conocían. Entonces vi una gran oportunidad y conseguí un arquitecto en Bogotá que había construido varias pizzerías en Bogotá y un pizzero que trabajaba en una de esas pizzerías y entonces construimos en el lago, en la 25 con séptima, la primera pizzería que hubo en Pereira y la pusimos Frisbee. Y entonces ese pizzero hacía show con la masa y la tiraba para arriba y como la gente no sabía que era una pizza, preguntaban que a cómo las arepas voladoras. Y la pregunta para Liliana Restrepo, que es cofundadora de Frisbee, es cómo así que la historia de la compañía es una historia de amor, ella nos va a contar la razón. Frisbee es una historia de amor porque Alfredo, mi esposo y yo nos encontramos hace más de 45 años y realmente el amor es lo que sostiene y mantiene una relación. Eso lo hemos podido experimentar no solo a nivel de pareja, sino también como parte de nuestro hogar, que tenemos cuatro hijos, dos del primer matrimonio de Alfredo y dos él y yo. Vamos a tener nuestra quinta nieta y eso es una manifestación clarísima de cuando dos personas se aman, que trascienden a través de la vida de sus hijos. Y ahora en la empresa pues hemos también tenido la oportunidad de poder entregar ese amor en el servicio que le damos a nuestros clientes, en el relacionamiento con nuestros colaboradores. Propósito superior y capitalismo consciente hacen parte no solo del vocabulario, sino de la vida cotidiana en esta empresa y Alfredo nos va a explicar esos conceptos. El propósito superior consiste en que cuando se va a fundar una empresa, si el propósito suyo es cómo puedo servirle a la sociedad, cómo puedo contribuir a que haya más inclusión, a que haya más educación y todo lo que pueda hacer para mejorar el país, entonces ahí nace el propósito superior. Y desde el principio teníamos muy claro que eso era lo que queríamos hacer y por eso nuestros primeros asesores fueron psicólogos, sociólogos y filósofos como el doctor Gilbert Branson, que había llegado a Colombia el año anterior trayendo el análisis transaccional por primera vez a Colombia. El camino del emprendimiento tiene altas y tiene bajas, momentos de retos difíciles, otras de grandes satisfacciones. Todo esto está en la historia de CiroMax, una empresa que visitamos hoy aquí, en Pereira, Risaralda, en el eje cafetero colombiano. Jorge Ramírez es el emprendedor de CiroMax y nos va a compartir ese comienzo de la empresa. ¿Por qué decides ser emprendedor? Juan, hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Mira, siempre he tenido esa vena emprendedora, pienso que desde hace muchísimos años, desde la adolescencia la hemos tenido. Y es una vena con emprendimiento combinada con capacitación y educación. Después de formarme como especialista en cirugía maxilofacial, quiero formar una clínica con... Mi sueño era tener un centro de especialistas con la mejor atención en calidad, dedicado a que nuestros pacientes se sientan bien atendidos, se sientan seguros, se sientan confiados en un buen trabajo para sus tratamientos. Pero de todos modos, aparte de ese tema de nuestra clínica Cirumas, tenemos emprendimientos, como lo has dicho, exitosos y otros con fracas. Hablemos inicialmente, Jorge, de esas grandes satisfacciones y lo que representan cuando uno es emprendedor. Sin lugar a dudas, la gran satisfacción es ver reflejado en nuestros pacientes una sonrisa armónica, una sonrisa agradable en su rostro. Nuestro lema es realza el valor de tu rostro y tu sonrisa y después de que estas personas salen contentas de nuestra institución, pues ahí es donde vemos que la satisfacción se ha logrado, el objetivo se ha cumplido. En el sector salud hay dificultades y eso se refleja también cuando hay un emprendimiento que está dentro de ese sector. Hablemos de esos retos que ha tenido y sobre todo, ¿qué aprendizajes han salido de ahí, Jorge? Varios emprendimientos se han desarrollado, especialmente en el sector salud. Entre ellos, una empresa de distribución y representación de productos médicos quirúrgicos y otra en el área de radiología oral y maxilofacial. Menciono a estas porque me estás preguntando sobre los retos y las dificultades que hemos tenido. En estas dos empresas, pues finalmente, después de varios años de funcionamiento, hemos tomado la decisión de cerrarlas por dificultades. Como lo has mencionado, el tema de pagos a través de las EPS ha sido muy complicado. El pago del flujo de cartera para nosotros también fue difícil en estas empresas al principio, o al final de ellas, perdón. Observar que hay, digamos que poca vigilancia sobre las entidades que tienen una obligación de cumplir con sus pagos ante las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud. Y sin lugar a dudas, enseñanzas muchísimas. En los fracasos siempre se aprende. Yo hago parte de esos emprendedores que han fracasado, y no solo dos o tres veces, muchísimas más. Pero bueno, aquí estamos dando la pelea, seguimos adelante, seguimos en la lucha, sacando otra de nuestros hijos adelante. Pero las experiencias tristes siempre nos van a traer un recuerdo amargo al principio, pero después es satisfactorio. Después lo disfrutamos, porque sabemos que a pesar de lo difícil, seguimos en pie de lucha. Sayonara es una marca de restaurante del eje cafetero muy querida por los pereiranos. Y hoy vamos a mirar con la sucesora de la marca, qué es lo que ha pasado, cuál es esa historia mágica de amor sobre todo que hay detrás de esta bonita compañía. Ana María Osorio heredó de su madre Sayonara. Ana María, bienvenida a Negocios en tu Mundo y a la colección de historias de negocios altamente inspiradoras, Eje Cafetero. Y vamos a contar la historia de esta compañía, cómo es el nacimiento. Muchas gracias por esta invitación, Juan Carlos. Estoy muy feliz de estar aquí. Sí, esta herencia fue, digamos, medio accidental. Yo no estaba pidiendo que me lo heredaran. Y por sugerirle a mi mamá, que es la fundadora, que empezara a crecer y a poner restaurantes en otras partes de la ciudad, pues me dijo no, tome. Y yo me quedé con esto así en las manos, como bueno, ¿y ahora qué hago yo con este negocito? Que era un chusito, como decimos nosotros aquí, en un garaje que vendía fresas con crema. Entonces, ha sido todo un proceso de descubrir que esto me apasiona profundamente. Vamos a contar sobre esos principios, esos valores, esa filosofía que hace parte del trabajo, del día a día, en un sitio donde yo veo que además quieren muchísimo a los pequeños, que es como usted llama a la gente que trabaja en la compañía. Esto de los pequeños les causa mucha risa a ellos cuando entran, porque además entraron unos señores grandes, de dos metros de altura. Y yo, hola, mi pequeño, y me miran como, a ver, usted no me ha visto el tamaño. Y realmente es una forma cariñosa de decirles que son los que producen toda la magia aquí todos los días. Los quiero y los respeto mucho, porque son ellos los que hacen que todas las ideas que nosotros creamos todos los días y todo lo que hacemos todos los días realmente tenga sentido y se ponga en práctica para que los clientes estén felices. El afecto, el cariño, el amor, son ingredientes que hacen parte de la receta de Sayonara. Y Ana María nos va a contar, ¿qué más? El amor es la columna vertebral, creo yo. El amor entendido como el respeto, como el saber ponerme en los zapatos de los demás, en el cuidado, en entender las necesidades de los otros para poder convivir de una manera tranquila y feliz. Pero tenemos muchos otros ingredientes, obviamente hay desde los que, como digo yo, son de pre-kinder, que es que tengas un producto rico, que a la gente le guste, con unos precios competitivos, servido de una manera linda, que los restaurantes sean lindos y que la gente quiera estar ahí. Pero además nos divertimos mucho haciendo el trabajo, yo creo que eso es lo que hace que todo lo que hacemos salga rico, lindo, porque la felicidad es parte de lo que hacemos, es un poquito como de ese sello personal. Yo siempre digo y me río sobre eso y digo que yo conservo mi parte inmadura, intacta, yo no quiero que se vaya porque me parece que es parte de lo que hace que yo goce y disfrute tanto lo que hago. La pastora de Osorio fue la creadora inicial de Sayonara y hay un momento en su vida en donde le entrega esa joya a su hija. Y nos va a contar cómo fue eso. Ana María salió de la universidad y empezó a trabajar con el papá, con Ernesto, en una oficina de importaciones. Y cualquier día me dijo que por qué no la dejaba, que ella quería hacerle unas variaciones al negocio y que si yo aceptaba, le dije claro que sí. Yo tenía un negocio muy sencillo, muy casero, muy... Y entonces ella empezó a cambiar todo por hacer inoxidable y hacer un mundo de arreglos y de cambios y de todo. Y yo empecé y le dije bueno, sí, acepto. Y empezamos con esa transformación de Sayonara. Imagínense dos visionarios que viajaban a principios del siglo XX desde acá, desde Manizales hasta Europa, a través de diversos artículos para el comercio, para venderlos. Una historia fascinante de más de 110 años aquí en Negocios en tu Mundo. Hoy me encuentro en el almacén París, acá en Manizales, Caldas, en Colombia. Y vamos a hablar sobre esos visionarios, sobre cómo nace el almacén París hace 110 años. Bienvenido, Óscar Villegas. Muchas gracias, Juan Carlos, por invitarme a esta presentación del almacén París. Estoy a tu disposición para que contemos la historia y resolver cualquier inquietud. Óscar, entonces empecemos por contar sobre esos dos visionarios. ¿Cómo se llamaban y qué fue lo que hicieron en esa época? Los fundadores del almacén se llamaban don Roberto Salazar y don Ambrosio Echeverri. Dos señores que tenían en ese momento la capacidad y la visión de entender que podían ir en viajes de más de tres meses hasta Europa para traer mercancías que todavía no eran conocidas en nuestra región. Es una historia muy interesante y muy bonita porque a veces pensamos que el mundo se acaba hasta donde podemos ir a pie. Resulta que desde el principio del siglo XX estos amigos nos demostraron que el mundo no tiene límites. A lo largo de la historia de estos 110 años han sido muchos altibajos, digamos que por allá en el siglo pasado inclusive varios incendios y pese a eso este par de visionarios seguían persistentes, resistentes, siempre ahí. Sí, yo creo que es impresionante conocer la historia del almacén París. Es una historia de dificultades y recuperaciones. Es el mejor ejemplo de tenacidad, también como lo es la ciudad de Manizales. Dos incendios que destruyeron muy buena parte de la ciudad en esa época y que el almacén París fue víctima, una de las víctimas adicionales de esos incendios. Hemos tenido terremotos y luego crisis económicas y la historia del almacén París es esa tenacidad a través de generaciones donde nos hemos sabido caer y volver a levantar buscando siempre mantener una generación de empleo y una generación de oportunidades para más personas. Hay un momento muy clave en la historia del almacén París y es cuando ya en la tercera generación estas personas que estaban al frente deciden irse cada uno por su lado, cada familia. Y este almacén que vemos acá, pues le pasan un muro por la mitad y queda una familia en un lado y otra en el otro. Y Oscar nos va a contar qué fue lo que pasó ahí. Sí, esa es una historia de las fantasas que hay alrededor de esta linda empresa y es como hacia 1985 ya en manos de la tercera generación, o sea de los nietos de don Ambrosio Echeverri y los nietos de don Roberto Salazar, se llegó a la necesidad de dividir la empresa. Digamos que eran épocas donde no se conocían estas teorías modernas de manejo de empresas familiares y de cómo tener un buen gobierno corporativo y se fueron encontrando seguramente en detalle sin tanta importancia, pero que hicieron que las dos familias tomaran la decisión de separarlos. La magia de esta compañía está en su gente, cada una de las personas que trabajan acá hacen la diferencia. Hoy estamos en Caminos, una compañía en el eje cafetero colombiano y les vamos a contar esta interesante historia. Felipe López es el gerente de Caminos, un concesionario de la marca Chevrolet y vamos a hablar, Felipe, con la bienvenida a Negocios en tu Mundo, ¿por qué el factor humano es tan clave para esta compañía? Pues es que la magia de Caminos está en nuestros colaboradores, en nuestra gente. Cada uno de ellos hace la diferencia. Nosotros trabajamos con pasión, con alegría, con profesionalismo y cada acto que hacemos lo hacemos con grandeza. Servimos con amor, haciendo clientes felices para toda la vida. Felipe, vamos a contar sobre ese origen de la compañía donde tres mujeres, tres hermanas se unen para crearla. No, pues la historia de Caminos es una historia que se remonta a hace 20 años cuando en el comedor de la casa de mi tía María Elena las tres mamás, como les decimos a ellas, mi mamá y mis dos tías se sentaron porque querían hacer empresa. Tenían los hijos que éramos nosotros, profesionales todos y ellas querían que nos inventáramos un negocio en que pudiéramos plasmar nuestros sueños de empresarios y poder convertir en realidad esos sueños. Y ahí nació Caminos, en ese ejercicio de pensar qué hacer. Para salirse de la comodidad de la renta de una propiedad raíz y meterse en el mundo de bolear y bolear y bolear para sacar una empresa adelante, generar empleo y generar desarrollo y eso es lo bonito de Caminos. General Motors entrega cada año el Club del Presidente que es un reconocimiento en cada país al mejor concesionario por el tratamiento con los clientes y otros factores. Durante 13 años de manera consecutiva, acá Caminos se lo ha ganado en Colombia. Vamos a ver cuál ha sido la razón. El Club del Presidente es un premio muy importante en la compañía porque refleja la integralidad de cinco áreas de desempeño que mide la corporación a nivel mundial y en Colombia. Y es un premio que Caminos se ha ganado durante 13 años consecutivos, es más, desde que se creó el premio. Y mide básicamente la experiencia del cliente, que es la medición de satisfacción del cliente, mide la gestión en la operación de venta de vehículos, la gestión en la operación en la atención en talleres, mide también la gestión administrativa y financiera, es decir, la buena gestión de los recursos de la empresa y la salud financiera del negocio, y mide también las prácticas que tiene Colmotor establecidas para los concesionarios, o sea, ese cumplimiento de estándares. Ese premio es la consecuencia de una cultura de trabajo de la gente de Caminos basada en un principio que es ser mejores todos los días, el principio de la excelencia. Una de las grandes virtudes que yo percibo en esta compañía de Caminos es la capacidad para escuchar los clientes y conectarse de manera auténtica con ellos, y eso se dio desde el nacimiento, pero se sigue manteniendo a lo largo del tiempo. ¿Cómo es eso, Felipe? Desde que Caminos nació, tuvimos la premisa de escuchar la voz del cliente, y es más, la primera reunión que hicimos ya formalmente cuando decidimos montar Caminos fue preguntarnos qué no le gusta a la gente de un concesionario, y esas preguntas que fuimos contestando con mucho sentido común, con mucha observación, con preguntarle mucho a la gente, fueron las que definieron en el norte que Caminos iba a trazar a lo largo de su vida, y esas preguntas todavía son válidas. Desde que estaba en el vientre materno, Gina estaba en contacto con el sector de la minería, y hoy es una destacada empresaria en un país como Colombia, pero sobre todo con un alto sentido social, del cual nos va a hablar aquí, en Negocios en tu Mundo. Gina, bienvenida a Negocios en tu Mundo, un día vamos a contar esa historia tan linda que usted desde muy pequeña ha estado en contacto con la minería, y hoy tiene una empresa que busca que haya minería, pero muy socialmente responsable. Contemos esa historia. Sí, Juan. Realmente yo viví la minería desde que estaba en el vientre de mi madre, tuve ese privilegio de vivir de cerca lo que es la minería. Vivíamos, pues, cuando mi madre estaba en embarazo, vivíamos en una zona de vocación minera, un corregimiento del municipio de Nechí, del Bajo Cauca, antioqueño. Allí mi madre, pues, no tuvo un embarazo fácil, un embarazo de alto riesgo. Nací con parteras, nací cerca a las minas de esta región. Mis primeros años de edad estuve, pues, involucrado, o, digamos, estuve compartiendo con mineros en las minas de mi padre. Posterior a esto, pues, estuve viviendo en otro pueblo, ubicado en Antioquia, también en Puerto Nari, Antioquia, donde crecí, donde me desarrollé como persona, como ser humano. Estuve rodeada de personas que siempre me apoyaron desde pequeña en mis sueños, en mis anhelos, como persona y como profesional. Gina, y bueno, muy interesante todas esas vivencias y ahora cómo eso se convierte, esa experiencia, ya luego en una empresa al servicio del sector minero. Bueno, Juan, aunque siempre tuve dentro de mi ADN el tema minero por mi familia, hubo algo que desencadenó en mí, tener mayor interés acerca de la minería, conocer más acerca de la minería, y fue un llamado de un amigo español que tenía algunos clientes inversionistas que querían conocer sobre minerales aquí en Colombia. Empecé un proceso de investigación, un proceso de conocimiento del sector, tenía llamadas largas, llamadas en las noches, en las madrugadas, hablaba con personas de todo el mundo, de diferentes culturas acerca de la minería, y me apasioné, me apasioné por el tema minero. Quise, ya con mi experiencia como familia, darle un propósito a esa idea y llevar esto a una realidad que hoy es Excuadra. Hemos entendido de cerca realmente lo que es el sector y como lo hemos vivido, entendemos cuáles son las necesidades del sector minero para Colombia y cómo sería esa transformación exitosa para el sector minero en Colombia. Y Diana Velázquez Orrego es la gerente de la compañía, llegó inicialmente al área jurídica y es alma y nervio lo que está pasando acá. Y con Diana vamos a hablar sobre el propósito de esa compañía y sobre todo ese enfoque social que tiene. Sí, Juan, nosotros queremos integrarnos con la comunidad, conocer la comunidad, saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus sueños, sus satisfacciones. Te cuento que una vez estábamos en una zona minera, conocimos un colegio, nos contaron unos proyectos productivos que tenían con los estudiantes de último año y queríamos participar en esos proyectos, los apoyamos, montamos galpones de pollos, montamos piscicultura, montamos cultivos, montamos unos criaderos de cerdos. Fue muy, muy enriquecedor estos proyectos que hicimos y esta experiencia para nosotros. Música Música Gracias por ver el video.